Saludos mis princesuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya tenemos nueva cámara y espero que se vea bien, que se escuche bien todo. No lo sé, ya me diréis vosotras cómo lo veis y cómo lo escucháis, de todas maneras yo ahora os voy a hacer este pequeñito vídeo para, nada, para poderlo subir hoy, ¿vale? Lo quiero subir hoy y ya mañana, o sea, a ver, hoy voy a subir este pequeñito vídeo, pero yo iré grabando hasta la noche para subiros el vídeo para mañana, para que mañana tengáis vlog, vamos. Vale, eso, voy a hacer una pequeña introducción ahora, voy a tomar un poquito de café y eso, pues voy a tomar el café ahora que son las 6 y digo, nada, le grabo a mis chicas que yo sé que se ponen muy contentas ellas con la cámara nueva, sí. A ver, es una cámara bastante diferente a la que tenía, bueno, es parecida, pero es más ligerita, está mejor, o sea, es más ligerita, la pantalla es más pequeña que la otra la más grande, pero bueno, que yo me acostumbraré enseguida y yo no tengo problema, mira, mira, no me la he querido comprar excesivamente cara, no me la he querido comprar excesivamente cara porque es de la marca Sony, o sea, es buena marca, es buena marca. Y la cámara en sí es así, os la voy a enseñar, para que no haya... A ver cómo va esto Ya digo que no he querido gastarme A ver No sé cómo va esto Era para enseñaros la La ponemos así y así No quiero que se caiga A ver que no ponga nada La cámara es esta, ¿vale? Es muy parecida a la que yo tenía Lo que pasa que la que yo tenía era Canon Y esta es Sony Y es parecida Lo único que la otra era un plástico brillante Esta es mate Es más pequeñita, no pesa La otra pesaba más Pero vamos, es digital igual, es todo igual Pero me la he querido comprar No tan cara, la otra me costó bastante más cara Y me la he querido comprar Pues más sencilla Más sencilla porque para lo que es las grabaciones del día a día Fotos y me voy a algún sitio O todo eso, pues ya está Ok, yo quería meter esto aquí Pero no me deja Porque quiero guardar la caja Hasta lo único que aquella Lo que tenía era que la tarjeta se metía Lo diré La tarjeta se metía Era grande la tarjeta Y ahora esta es pequeñita Tenía que sacar la tarjeta del móvil Y meterla aquí Y luego va con otra tarjeta más grande Para el ordenador O sea, es un poco más complicado En el sentido de que Pero bueno, que está bien La cámara está bien Vale, la cámara está bastante bien Es una cámara Videocámara Es una videocámara Porque yo cámara de fotos no quiero O sea, simplemente es cámara para grabar Y nada más Y nada más Preciosuras Que vamos a ir a Tomarnos el café A ver cómo tengo yo esto por aquí Y vamos a tomarnos un cafetito Y entonces este poquito de vídeo Pues lo subiré Esperarse Para que veáis que tengo cámara nueva Esperarse Ahora Espera que esto está medio ladeado No sé Ahora Vale, ya os digo que Yo no sé si se ha quedado aquí Bueno Un segundo Esperarse Es que yo me he tocado adaptar a la cámara Ay, yo no sé qué estoy haciendo Yo no sé qué estoy haciendo Bueno Pues nada Eso Uy, esto se cae Bueno, pues eso Vale, que voy a hacerme el café Y me tomaré un poquito de bizcocho El bizcocho quedó riquísimo Ya no os dije nada Porque como ya no grabe más Sale un bizcocho buenísimo Esa noche Esa tarde quería hacer galletas De las que De las que ¿Cómo se llama? Laura Villa Corta hizo Y me dio la receta La tengo en el grupo Y entonces quería hacer yo Esperarse un segundo Quería hacer yo galletas Pero no sé si las haré o no Tengo que hacer la comida también para mañana Y bueno Que tengo mil cosas para hacer Ya lo sabéis Que la casa es un no parar Ya estamos a jueves A todos estos jueves ya Y nada Más que todo os quería grabar Para eso Para enseñaros Que ya tengo la cámara Haceros un vídeo Súper mega pequeñito Pero que tengáis vídeo Y nada Que ya estamos de vuelta Preciosuras Que habéis visto que no ha sido tanto tiempo Que está enseguida Ayer entre yo y mi hijo La miramos También Amazon es muy bueno Porque en Amazon Pedas Es que yo calentando la leche Amazon está muy bien Porque lo pides hoy Y hoy y mañana te viene O sea que la cosa está muy bien A mí me gusta mucho comprar en Amazon Por eso Porque enseguida te llega También es que tiene un pedazo de almacén Aquí en el prato Entonces evidentemente Al tenerlo aquí Pues enseguida llega todo Mi hijo también tiene eso del prime Me parece que se llama Que es que no paga gastos de envío Y eso está muy bien Y nada preciosuras Que ya tenemos cámara Ya podemos seguir las charlas Todas las cositas Aquí tenéis mi café Y nada Que le voy a poner El azúcar Y nada Vamos a tomarnos ahí el café El cafetito Uy madre me la voy a marear Y vamos a tomar el café Vamos yo la imagen la veo bien No sé No sé Yo creo que sí Espera que veamos con una cuchara Pero bueno Aunque no se vea bien Hay que regularla Si no se ve bien la imagen Todas maneras Ah yo me pondré Si que se ve bien La imagen tiene claridad Mira que pelos llevo Parece una loca Pues nada Yo creo que sí Se ve bien Lo único que hay Una está cuadriculado Y se va moviendo Según yo me muevo Para un lado o para otro La cuadriculación esa Se va moviendo Pim pam Pim pam Vuelvo a estar Porque con el móvil No se podía grabar Con el móvil Era imposible grabar No se podía Porque se veía súper mal Y era Yo creo que era por eso Por el tema de De la El protector de pantalla Bueno Me voy a comer un cachito chiquito Que yo no debo de comer Pero es una Porque estoy a dieta Y lo sabéis Y lo estoy llevando bastante bien Lo estoy llevando bastante bien Pero digo Me tomo el café con ellas Y entonces Y con ellos Por supuesto Y os subo este trocito de vídeo Que es una introducción Para que hoy tengáis vídeo ¿Vale? Porque si no hoy no tenéis vídeo Si no grabáis No tenéis vídeo Entonces digo Pues nada Os grabo un poquito de esto Que me voy a ahogar Y entonces Pues ya luego sigo El vídeo normal Que tengo que subir mañana Y el que tengo que subir Ya mañana El bicocho está Súper bueno Ahora después lo haré Ha habido una chica Perdóname Que me dijo Que le hablaba de las planchas Que me compré en Amazon ¿Vale? Que como van Que se las vuelva a enseñar Que le día cuando me costaron Tatatatata Que le hable un poquito Vamos de todo En general de las planchas Yo la única vez Que las he probado Fue el domingo Que me alisé el pelo Y un 10 O sea Talisa súper bien Mi hija está súper contenta Son súper buenas Talisa muy bien O sea No te engancha el pelo Me ha encantado Pero bueno Yo ahora después Como el vídeo de hoy No va a ser muy largo Porque He empezado tarde a grabar Porque la cámara Ha venido a las 3 de la tarde Mi hijo me manda un mensaje Me dice Ya te ha llegado la cámara Te la he abierto La he estado mirando Y te la he puesto a cargar Mi hijo ¿Qué piensa en mí? Mi hijo piensa en mí ¿Por qué? Porque ella sabe Que yo quería hacer un vídeo Y sabe que muchas veces Las baterías vienen a medias Entonces me habrá dicho Pues bueno Se la pongo a cargar Para que ella tenga batería Para poder grabar Y Y nada Eso preciosuras Que aquí estamos Dándolo todo ya otra vez Toda contenta Toma el café conmigo Le quiero mandar un besito A María José Que está un poquito mala Un besito desde aquí Preciosura Que te mejores muy, 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 muy pronto Y que te pongas bien Y te quiero ver sonreír otra vez Y estar contenta Y todo eso Y nada Y a todas mis preciosuras A todas, a todas, a todos Y a todas Y a todos Ya lo sabéis que yo Estoy feliz de volver a estar aquí Porque yo decía Dios mío Otra vez a dejar de grabar Más que todo por vosotras Porque yo sé que os hace Muchísimas ilusiones Que seáis muy entretenidas Muy enganchadas Que después os contaré Una anécdota que me ha pasado Yo en el hotel Más que yo me he reído Con mis encargadas Y con una compañera mía Nos hemos meado de la risa Ha sido horroroso Ya os contaré Son anécdotas Que diariamente pasan cosas Ya lo sabéis Por lo menos en mi vida Siempre pasa algo Siempre, siempre Y entonces pues yo sé Que con esas cosas Pues estás os divertís Os lo pasáis bien Y yo también Pues me dejo Yo también Porque yo por la mañana Venía aquí estos días Y me tomaba café Y yo decía Ay mis chicas Mis chicos Ya no puedo grabarles Era como que me faltaba algo Sí, me faltaba algo Me ponía aquí Y después ya Después ya Después de desayunar Me iba a arreglar Y todo eso Pero como que me faltaba Una compañía Parece mentira Que yo le estoy hablando A una pantalla Y parece que os tengo aquí Delante mío Delante nuestro Hablando Tomando café El bizcochito Todas esas cosas Parece mentira La compañía Que nos hacemos Unas con otras Porque a vosotras Os encanta Porque me veis Pero yo parece Que os tengo aquí también Cuando yo me pongo a grabar Digo mira Mis chicas Mis chicos O cualquier cosa que cojo Digo ay Se voy a enseñar a mis chicas Y a mis chicos Y entonces Pues súper feliz Precesura Súper feliz Súper feliz De ir a tener mi cámara Que mi cámara Ha sido un regalo De cumpleaños O sea que yo ya no tengo Regalo de cumpleaños Porque ha sido la cámara Y entonces pues Pues nada No pasa nada No pasa nada Porque yo Mientras que vosotros Seáis felices Yo grabando Si yo contando Mis anécdotas Porque son anécdotas Para no dormir Porque decirme vosotras De cosas que yo os conto a vosotros Y a vosotras Todo el día Charla que charla Que si esto Que si lo otro Una locura Pero me toca Sombrar la cámara Te voy a acostumbrar Porque Claro la pantalla Antes era mucho más grande La pantalla mía De la otra cámara Era todo lo que cubría esto Todo Esto no lo veis Pero era todo Y ahora la pantalla Mucho más chiquitita Pero bueno Que más Dado preciosuras Yo ahora me pongo Y Y la voy a mirar A ver como se ve En el ordenador ¿Vale? A ver si tiene buena Y luminosidad Se escucha bien Todo eso Para pasaros el vídeo Ese pequeñito Que va a ser un vídeo Muy chiquitito De hoy ¿Vale? Pero ya de mañana Será más o menos Un vlog Más o menos Porque empieza A partir de las 6 de la tarde Que es la hora que es Entonces a partir de ahora Empezaremos a grabar ya La normalidad Para el vídeo de mañana Y eso Como voy a dejar Que me voy a acabar De tomar el café Que voy a ir a mirar La imagen como es Como queda El sonido Todo Que esté todo perfecto Para que mis chicos Y mis chicas Puedan ver su vídeo La madre tranquilos hoy Que yo sé que muchas Estabais esperando Como agua de mayo Para que llegara el vídeo Y ya os digo Suerte de Amazon Que las cosas Me las ha traído Hoy Porque digo Como mi hijo no esté O como no lo escuche La puerta Lo que sea Sabéis que Amazon se va Y vuelve al día siguiente Y luego ya Si al día siguiente No hay nadie O lo que sea Pues ya Hasta el lunes ya nada O sea que digo Madre mía Pues suerte hemos tenido Y nada Preciosuras Pues que os dejo Y ahora ya Seguidamente ya Empiezo el vlog de mañana Que ya tendréis un nuevo vlog Como todos los días Esta ha sido una introducción Pequeñita Para que veáis Que tengo cámara ¿Vale? Y a ver que me decís Del sonido Y todo eso Me lo decís vosotras Si se escucha bien Si se ve bien la imagen Y todas esas cosas ¿Vale? Bueno pues os mando Un besito para todas Y para todos Y nos vemos Mañana ¿Vale? 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 ¿Vale?